Hola hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a lo que va a ser el primer video de la lista de reproducción de aprender a utilizar Binance desde el celular. En este primer video les voy a enseñar cómo podemos crearnos la cuenta desde el celular y cómo podemos depositar dinero dentro de la plataforma y también retirarlo. Para el que no sabe qué es Binance, Binance es la plataforma número uno, la más grande del mundo, que permite intercambiar criptomonedas. Si nosotros queremos comprar criptomonedas, si nosotros queremos vender criptomonedas, si nosotros queremos invertirlas de diferentes maneras o queremos participar en los lanzamientos de estas, Binance tiene todas esas opciones y muchas cosas más. Se puede decir que es la plataforma más completa a nivel de criptomonedas. Bueno, primero que nada tenemos que crearnos la cuenta. Van a estar viendo en pantalla cómo es la página para poder crearnos la cuenta. Para poder llegar hasta esta página, yo abajo en la descripción y en los comentarios les dejo un enlace directo donde van a poder entrar acá y van a obtener un beneficio de un 20% de descuento en las comisiones cuando compren y venden criptomonedas. Aparte de que si se registran desde ese enlace, van a estar recibiendo un cupón de 50 dólares para que hagan diferentes operaciones dentro de Binance. Y también van a estar formando parte de la comunidad que voy a crear en Teleram donde voy a repartir criptomonedas gratis. Encima van a estar ayudando al canal para traer más contenido de este estilo. Pero bueno, empecemos con la creación de la cuenta. Podemos ver que hay tres opciones. Registrarse con el teléfono o correo electrónico. Continuar con Google, si ya tenemos una cuenta de Google. O podemos continuar con Apple. Lo más sencillo, la verdad, es asociar la cuenta de Google. Pero si nosotros deseamos, podemos seleccionar Registrarse con un teléfono o con un correo electrónico. Y nos va a llevar a la siguiente pantalla. Acá arriba deberíamos elegir si vamos a usar un correo electrónico o un número de teléfono. Y abajo donde dice ID de referencia, pueden poner el código que les sale en pantalla para recibir los beneficios que les dije antes. Pero si entran desde el enlace, no va a hacer falta que lo pongan porque ya va a estar puesto. Simplemente marcamos que hemos leído y aceptamos los términos de servicio y la política de privacidad de Binance y le damos a crear cuenta personal. Una vez que tengamos la cuenta creada y nos descarguemos la aplicación de Binance App, vamos a entrar a nuestra cuenta desde la aplicación y va a aparecer algo por el estilo. Lo que tenemos que hacer primero es verificar la cuenta. Que la vamos a verificar simplemente sacando unas fotos al documento. Entonces apretamos ahí arriba a la izquierda y vamos a ver que a la derecha acá dice verificado porque yo ya tengo la cuenta verificada, pero a ustedes les va a aparecer no verificado o unverified dependiendo si está en español o en inglés. Si ustedes tienen todo el idioma en inglés y desean tenerlo en español, simplemente tenemos que ir hacia abajo y a donde dice ajustes vamos a cambiarlo donde dice idioma. Una vez que estamos en este menú simplemente tenemos que apretar donde dice no verificado, acá arriba a la derecha y nos va a salir los requisitos que necesitamos completar para obtener la cuenta verificada, que va a ser una foto del frente y otra foto del dorso de su documento. Si están en la Argentina es del documento, del DNI, que sería el documento nacional de identidad. Si están en otros países como Venezuela, México, Chile, Uruguay, Paraguay, van a tener que usar también lo que sería su documento nacional o tal vez una licencia de conducir. Luego de eso les va a pedir un reconocimiento facial que puede ser guiñando un ojo, sacándose una selfie con el documento, mirando a la izquierda o a la derecha, un requisito normal para cualquier aplicación que trate sobre finanzas. Una vez que ya cargamos las fotos y nuestros datos, simplemente tenemos que esperar una, dos horas, máximo un día y la cuenta se nos va a verificar y va a aparecer como están viendo en pantalla. Una vez que ya tenemos la cuenta verificada, podemos empezar a hacer de todo dentro de la plataforma. Pero para poder hacer de todo, tenemos que meter dinero dentro de la plataforma, si no, no vamos a poder hacer mucho. Porque justamente es una plataforma de compra y venta de criptomonedas. Si estás en países del exterior, como pueden ser Estados Unidos, México, Canadá y varios países del primer mundo, seguramente puedas cargar dinero dentro de la plataforma con una tarjeta de crédito. Lamentablemente para Argentina eso no está disponible por las limitaciones que se encuentran actualmente en nuestro país. Es por eso que vamos a cargar dinero dentro de la plataforma a través del método P2P, que sería intercambiar dinero con otra persona que nos quiera entregar sus criptomonedas. Obviamente como resguardo tenemos a la plataforma de Binance haciendo que todo esto sea muchísimo más seguro. Si estamos desde Argentina, lo que vamos a necesitar va a ser una cuenta bancaria o tal vez una billetera digital como puede ser Mercado Pago, Wallah, o tal vez algún banco digital como puede ser Brewbank. En este caso les voy a mostrar cómo podemos cargar dinero con Mercado Pago o con Brewbank o tal vez desde un banco tradicional. Lo primero que tenemos que hacer es ir de vuelta al menú de acá, que recuerden se encuentra ahí arriba a la izquierda. Ahora tenemos que activar la versión Lite de Binance. Vamos a ver que está activada si tenemos ese botoncito en amarillo. Si está en gris hay que activarla y si está en amarillo no hay que tocar nada. Entonces hacemos para atrás, volvemos al menú principal y para empezar a cargar dinero tenemos que apretar donde están las dos flechitas acá abajo en amarillo. Y vemos que nos van a salir dos opciones. Nosotros tenemos que apretar la primera donde dice compra cripto con tarjeta. No importa si no tenemos tarjeta porque es igualmente la opción que tenemos que elegir. Acá nos va a salir un pequeño tutorial y podemos seleccionar una criptomoneda o simplemente omitir desde ahí arriba. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Lo que yo les recomiendo que hagan es que no vayan a comprar directamente Bitcoin o directamente Ethereum o cualquier otra criptomoneda sino que compren primero USDT que es una criptomoneda que replica el dólar. Por lo tanto, un USDT va a valer un dólar. Entonces apretamos USDT y acá tenemos que poner el monto en pesos argentinos que queremos gastar para comprar USDT. Ahí arriba vemos que dice un USDT igual a 137 pero no le hagan caso a eso porque está tomando el dólar oficial. El precio correcto lo van a ver a continuación. Por ejemplo, supongamos que queremos comprar 400 pesos en criptomonedas. Entonces ponemos 400 y ponemos comprar USDT. Vemos que nos muestra tres opciones. Transferencia bancaria en Argentina que suelen ser muy lentas. Luego Mercado Pago y por otro lado BrewBank. Nosotros vamos a seleccionar la de Mercado Pago porque les voy a mostrar cómo podemos mandarle el dinero a la persona y a cambio recibir ese USDT que nos aparece en pantalla. Ponemos confirmar y vemos que nos sale la siguiente pantalla. Si es la primera vez que lo hacen puede ser que le pidan una verificación por mensaje de texto. Entonces la van a tener que habilitar y van a tener que poner un número de teléfono donde le van a llegar los mensajes para que confirmen diferentes transacciones. Entonces, en lo posible que sea un número de teléfono que tengan disponible de una manera muy fácil. O sea, su propio celular. Acá podemos ver la publicación de la persona a la cual nosotros les vamos a comprar ese USDT. O sea, esa criptomoneda. Vemos que la cantidad que tenemos que mandarle son 400 pesos. Vemos que el precio es 290,99 por cada USDT. O sea, 291 pesos por cada dólar. Y el método de pago que es mercado pago porque yo seleccioné mercado pago. Más abajo tenemos los términos y si leemos los términos estas son las condiciones que pone ese vendedor y que tenemos que respetar si queremos que todo salga bien. Por ejemplo, que solo admite transferencias desde cuentas titulares. O sea, un mercado pago a tu nombre. Que acepta transferencias de todos los bancos. Y se recomienda en lo posible usar bancos digitales para una rápida acreditación del dinero. Si vemos acá arriba a la derecha tenemos un chat para hablar con la contraparte y que todo sea más fluido. Ahora, si nosotros apretamos el botoncito que dice realizar pago nos va a salir la información a la cual tenemos que mandar el dinero por la cuenta de mercado pago. Yo voy a tapar todo para respetar la privacidad del vendedor. Vemos que tenemos 12 minutos para hacer esta transferencia porque si no la orden se va a cancelar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir a mercado pago y realizar esta transferencia. Una vez que estamos dentro de nuestra cuenta de mercado pago tenemos que hacer la transferencia al vendedor. Entonces, vamos a apretar acá donde dice transferir dinero vamos a seleccionar con CBU o alias y acá vamos a poner la información que nos dio el vendedor. Y luego tenemos que poner continuar. Verificamos que el nombre de la cuenta sea el mismo que nos mostró antes en Binance y ponemos continuar. Acá ponemos el monto que queremos enviar y ponemos continuar. Una vez que ponemos enviar el dinero ya debería haberle llegado prácticamente al instante. El mercado pago es muy rápido. Si lo hacemos de cuentas tradicionales como pueden ser bancos como el francés, el banco provincia o el banco nación pueden llegar a tardar incluso hasta 72 horas. Entonces, no es lo recomendable. Si bajamos un poco más podemos ver que acá dice después de transferir los fondos hacer clic en el botón transferido y notificar al vendedor. Entonces, nosotros apretamos acá donde dice transferido y notificar al vendedor y simplemente tenemos que esperar que la otra parte confirme que recibió el dinero y ya vamos a tener las criptomonedas en nuestro poder. En el caso de que la otra contraparte nunca admita que le llegó el dinero porque puede ser que no le llegó o porque lo estén intentando estafar, nosotros podemos abrir un reclamo con Binance simplemente desde ahí. Va a haber un botón que diga apelación y ahí podemos apelar y lo que va a hacer Binance es abrir una disputa, te va a pedir que cargue justamente el comprobante de la transferencia que es una foto es muy fácil y listo. Simplemente tenemos que esperar y Binance va a hacer lo suyo. En el 99% de las veces lo que suele ocurrir es que las transferencias tardan en llegar y entonces se da ese conflicto. Pero quédense tranquilos que una vez que le dieron al botón de transferido el tiempo deja de correr para ustedes. Ahí no va a pasar nada porque ustedes ya dijeron que mandaron el dinero entonces están cubiertos. En el caso de que ustedes estén acá y se arrepientan de haber hecho esta compra simplemente tienen que darle acá donde dice cancelar orden y luego tienen que poner entendido. Ponemos que no queremos hacer más operaciones y ponemos confirmar la cancelación. Un dato muy pero muy importante y con el cual ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando hacen esta compra es si ustedes hicieron la transferencia de Mercado Pago o Banco Brubank al vendedor nunca cancelen la orden porque nadie les asegura que se les pueda devolver ese dinero. Una vez que ustedes hicieron la transferencia diga lo que le diga el vendedor o diga lo que le diga Binance ustedes pongan transferido porque ustedes transfirieron ese dinero eso va a hacer que ustedes estén protegidos ante cualquier cosa que ocurra. Si ustedes transfieren el dinero por Mercado Pago y luego ponen cancelar la orden todo se complica un poco más no es que no se pueda solucionar pero si se vuelve mucho más complicado. Ante cualquier duda o problema que tengan recuerden que siempre está el soporte de Binance que la verdad que a mí me atendieron siempre muy bien he tenido pocos problemas pero cuando los he tenido me los solucionaron en cuestión de minutos. Ahora ¿dónde están las criptomonedas que acabamos de comprar con nuestros pesos de Mercado Pago? Bueno tenemos que irnos acá a la derecha donde hay una billetera y nos va a salir la información de nuestras criptomonedas. Ahora una vez que nosotros tenemos este dólar digital dentro de Binance nosotros queremos comprar criptomonedas entonces lo más probable es que vayas a buscar comprar Bitcoin que vayas a buscar comprar Ethereum o hacer cualquier otra cosa para eso nosotros tenemos que operar y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla simplemente tenemos que apretar nuevamente las flechitas que están acá abajo en el medio y nos van a salir esta vez más opciones porque ya tenemos fondos dentro de la plataforma apretamos donde dice convertir que eso nos va a servir para hacer trading o sea comprar y vender criptomonedas y siempre nos mantenemos donde dice market acá donde dice desde vamos a poner USDT y donde dice para vamos a seleccionar la criptomoneda que queremos comprar en este caso Bitcoin y acá simplemente ponemos la cantidad de Bitcoin que queremos comprar si nosotros tenemos por ejemplo 57 USDT dentro de la plataforma como están viendo en pantalla podemos poner por ejemplo 50 USDT y ponemos previsualizar conversión nos va a salir la siguiente pantalla que dice que con 50 USDT o sea 50 dólares vamos a recibir 0,00247431 Bitcoin ponemos actualizar porque el precio se desactualizó y ponemos convertir vemos que dice conversión exitosa y ya tenemos estos Bitcoin en nuestra billetera podemos regresar al inicio y verificar en nuestra billetera que tenemos esos Bitcoin ahora supongamos que Bitcoin acaba de subir y yo si vendo ahora obtengo 10 dólares de ganancia yo ya quiero pasar esos Bitcoin a lo que serían dólares nuevamente para poder irme de la plataforma y tener mis pesos mi ganancia en pesos en mercado pago entonces en el caso de que queremos hacer eso volvemos a apretar las flechitas del medio y ponemos convertir donde dice desde seleccionamos Bitcoin y donde dice para seleccionamos USDT ponemos max para que nos venda todos los Bitcoin que tenemos y ponemos previsualizar conversión nuevamente y vemos que nos va a dar más dinero que antes porque Bitcoin subió en este caso no porque lo estoy grabando justamente para ustedes vemos que dice comisiones de transacción y dice sin comisiones eso es por ahora luego les van a empezar a cobrar una comisión que es muy pero muy pequeña pero de igual manera recuerden que si se crean la cuenta con el enlace que les dejo en los comentarios y en la descripción van a tener un 20% de descuento en estas operaciones que ya sé que las comisiones son muy bajas les sacan muy poco dinero pero igual ese 20% si ustedes son de operar mucho o de operar montos muy grandes todo eso va a ser dinero que ustedes se van a estar ahorrando y se lo pueden gastar en cualquier otra cosa en salir a comer con su pareja en juntarse con sus amigos es su dinero y les corresponde cuidarlo ahora simplemente ponemos convertir vivemos nuevamente una conversión exitosa y ya tenemos los USDT en nuestra billetera ahora lo que hacemos es irnos para el inicio nuevamente y lo que les voy a mostrar es cómo vender esos USDT por pesos argentinos en mercado pago o en su cuenta de Brubank o en la que quieran entonces apretamos donde están las flechitas del medio y ponemos vende criptomonedas usando efectivo y acá nos van a salir las criptomonedas que queremos vender seleccionamos USDT y vemos que disponemos de 57 USDT para vender y recibir esos pesos en mercado pago vemos que el mínimo que podemos vender son 20 USDT entonces cuando vayan a depositar tengan en cuenta que para poder sacarlo el mínimo va a ser 20 dólares por este método si es por transferencias a través de la red cripto van a poder hacerlo prácticamente desde cualquier monto pero en este caso es 20 USDT entonces acá ponemos que queremos vender 20 USDT y ponemos vender USDT y vemos que nos van a dar 5.660 pesos por cada USDT que si hacemos la cuenta nos están pagando 283 pesos por cada dólar ahora tenemos que agregar la cuenta de donde queremos recibir nuestro dinero si queremos recibirlo en mercado pago tenemos que apretar acá donde dice agregar una cuenta nueva y nos va a pedir el email de mercado pago nuestro nombre y apellido de la cuenta nuestro número de DNI o sea nuestro documento y acá donde dice remark opcional estaría bueno que pongas el alias de mercado pago para que sea más fácil y abajo donde dice CBU tenemos que poner justamente la dirección de nuestro mercado pago para que el comprador sepa donde mandarnos ese dinero ponemos confirmar y tenemos nuestra cuenta asociada una vez que tenemos nuestra cuenta asociada simplemente tenemos que apretar donde dice mercado pago y ponemos confirmar ahí se nos va a abrir una pantalla muy parecida a la anterior solamente que ahora tenemos que esperar que el vendedor nos mande el dinero a nuestro mercado pago o sea en este caso somos lo opuesto a antes nos va a llegar una notificación en nuestro mercado pago con el depósito 5.660 pesos mucha atención con esta parte nunca ponemos que nos ha llegado el dinero o sea nunca apretamos el botón de que hemos recibido el dinero si nunca nos llegó la transferencia a mercado pago si nunca nos llegó la plata a mercado pago nunca apretamos ese botón por más que del otro lado por el chat nos están diciendo que el dinero llegó que mandé la transferencia que te mando el comprobante ni que nada si el dinero no llegó no apretamos que hemos recibido ese dinero si vemos que se nos está por terminar el tiempo y no llegó el dinero nosotros podemos apretar otra vez la apelación sin ningún compromiso apretamos la apelación y ponemos la contraparte no mandó el dinero o no nos llegó y ya está una vez que llegue el dinero si es que la otra parte lo mandó y lo puede demostrar una vez que llegue el dinero nosotros podemos levantar esa apelación para confirmar que recibimos el dinero y ya entregarle las criptomonedas a la otra persona y nosotros ya tenemos nuestros pesos nuevamente en mercado pago en el caso de que ustedes no tengan mercado pago no tengan brewbank o no tengan una cuenta de banco tradicional tenemos muchas más opciones como puede ser Wallah Naranja X o banco del sol para eso tenemos que irnos acá a la izquierda donde está este grafiquito y luego arriba a la izquierda donde está el hombrecito y vamos a desactivar la versión light esta es una versión más profesional donde tenemos muchísima más información es prácticamente lo mismo pero con muchos más detalles apretamos donde dice trades luego apretamos donde dice P2P y nos va a salir un mercado P2P pero mucho más complejo y si apretamos acá donde dice método de pago podemos ver todas las aplicaciones permitidas tenemos Wallah Brewbank Reba Lemon Cash BBVA Naranja X o la que más deseen esa opción es un poquito más compleja por la cantidad de información que tenemos pero prácticamente funciona igual así que bueno así es como creamos la cuenta dentro de la plataforma es como agregamos dinero y como podemos retirarlo y también como podemos intercambiar criptomonedas por otras recuerden tener mucho cuidado con las operaciones cuando ustedes están comprando la criptomoneda a través de P2P nunca cancelen la operación si ya mandaron el dinero por mercado pago y cuando estén vendiendo criptomonedas por el P2P nunca pongan que ya recibieron el pago si el dinero nunca les llegó a mercado pago prácticamente respetando esas dos cositas no van a tener mucho mayor problema recuerden que abajo en la descripción y en los comentarios tienen un enlace de registro que me van a estar ayudando mucho a mí y que van a estar recibiendo muchos beneficios y cualquier duda que tengan me la dejan abajo en los comentarios que yo voy a estar respondiendo comentarios y si yo no estoy disponible seguramente alguien les va a dar una mano si les gustó el video recuerden dejar su me gusta suscribirse para seguir viendo la lista de reproducción y activar la campanita para que youtube les notifique cuando suba nuevo contenido les deseo la mejor de la suerte inversores hasta luego chau ¡Gracias!